sígueme y suscríbete para más materiales estos son los materiales para poder realizar el tablero de la suma es un cartón de 30 x 28 puede ser de repente 30 x 30 ya ustedes ven el cartón que tienen en casa vamos a necesitar cuatro cuadrados de 4 x 4 de un color en este caso yo le he puesto un color celeste o de otro color 6 cuadrados igual de 4 x 4 o sea de 4 x 4 centímetros ya puede ser rosado el color que ustedes deseen simplemente como para poder diferenciar nada más pueden ser los colores que ustedes deseen una manito aquí está una manito luego les voy a mostrar para qué y cuando los materiales que necesitan hacia tijera también un pegamento o un cúter si es que van a desear recortar el cartón no una regla un plumón y una cinta de embalaje para poder forrar a los papelitos todos los papelitos para poder forrarlo y poder escribirlo no por encima si esto no tiene simplemente pintaríamos el papel y ya no podríamos borrarlo en cambio si colocamos una cinta adhesiva o de repente contact no encima del papel ya vamos a poder utilizar y poder borrar también con facilidad así que empezamos a mostrar cómo armamos este tablero del azul bueno vamos a colocar primero los cuadraditos los cuadraditos de las unidades uno va a ser aquí otro vamos esto va a ser para el resultado aquí van a ir otros más o menos va a ir así es en cuanto al color rosado ahora vamos colocando los que son las decenas no donde van a ir las decenas yo lo estoy colocando por el momento así nada más ya luego lo pegamos así va a quedar y la manito va a ir aquí ahora lo que voy a hacer es delinear con plumón voy a ir delineando uno por uno primero aquí aquí ya tenemos el tablero de suma completamente listo estas son la parte de las unidades los que son de color celeste parte de la parte de las decenas incluso aquí le he colocado unidades decenas aquí está pegado los cuadrados el único que no está pegado son estas de aquí porque son las que se van a movilizar por ejemplo esta de aquí se va a movilizar como aquí indica la rayita para este lado y la de aquí para este lado son las únicas que no se van a pegar ahora hay algunos que si desean pueden recortar con cúter o sea hacer un caminito recortar tanto este lado como este lado esto es colocarlos en cartón y con una base de repente de un pernito para que pueda movilizarse dentro de aquí de las aberturas que pudiera a ver si es que quisiera pero para no complicarnos las cosas para hacerlo mucho más rápido simplemente guiarnos por el color nada más y poder moverlo manualmente así levantándolo un poco al igual que las unidades también es mucho más práctico cosa que ya no están maniobrando lo que es el cúter de repente se puedan cortar mejor evitemos en este caso el cúter y así quedaría nuestro tablet ya ustedes vieron cómo funciona cómo se maneja aquí la suma de manera muy fácil y divertida y también para poder realizar este material también es súper práctico y súper rápido espero que les haya gustado si les gustó compartan etiqueten a las personas que de repente pueda servir este material y no se olviden seguirnos en facebook y en youtube como página educativa madre creativa nos vemos hasta la próxima comenzamos con los ejercicios por ejemplo vamos a colocar 37 más 14 las unidades los vamos a colocar por este lado 7 más 4 ¿no? y el niño lo va a resolver 7 más 4 11 voy a colocar aquí el 1 el otro 1 del 11 las unidades lo van a traer por aquí y lo va a colocar aquí y las decenas tal como indica aquí y las decenas simplemente va a ir por esta línea por este caminito y lo va a colocar aquí en la manito y el niño va a sumar 1 más 3 más 1 que vendría a ser 5 ahora vamos a hacer otro ejemplo simplemente borramos con un papelito ya que estos cuadraditos están forrados con cinta de embalaje o puede ser también con contact entonces regresamos los cuadraditos en sus respectivos colores estos son de las unidades y aquí son de las decenas hacemos otro ejemplo 28 más 15 entonces las unidades los voy a colocar aquí 8 más 5 que vendría a ser 13 13 el 1 13 las unidades van a ir por este caminito y va a llegar aquí la decena va a ir por este caminito y se va a quedar aquí arriba sumamos 1 más 2 más 1 vendría a ser 4 y de esa manera no se va a poder resolver de manera muy rápida y divertida hacemos otro ejemplo la última vamos a borrar todo miren que rápido se borra rapidísimo y vamos a colocar aquí la unidad el cuadro de la unidad el cuadro de la decena y nuevamente la unidad lo voy a colocar y 3 más 18 las unidades las voy a colocar para este lado 3 más 8 11 este 1 que es la unidad lo voy a colocar por aquí por este caminito que son de las unidades y este otro 1 que es la decena lo voy a colocar a este lado y sumo 1 más 4 más 1 es 6 así de simple espero que les haya ayudado y no olviden seguirnos para más material didáctico no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita para que no te pierdas de mis publicaciones como también te invito a seguirme en facebook y en mi blog me encuentras como página educativa madre creativa y y y y y y